Osvaldo Marpetan Studios, The Master Edition Cinema 4K Ya que tú insistes que lo diré, ¿por qué razones yo te diré? Si yo te amaba con frenesí, si te querías con gran pasión, ¿por qué reclamas en mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé, solo promesas yo recibí, solo me ganaste tu querer Pensaste, creíste que yo te iba a rogar, dijiste seguro que no me dejara Pensaste, creíste, burlaste de mi amor, de pronto reclamas que vuelvas junto a ti Venga, 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 sonando, 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 sonando Y bajando en los buenos, nuestros compadres, lo dimos a no ver Suave, 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 latino, suave ¿Dónde está la parejita más alegre? El grupo más alegre, levanta las manos arriba La gente más alegre, levanta la mano, levanta las manos arriba Parones y mujeres, levanta las manos arriba ¿Dónde están los hinchas del Barcelona? ¿Dónde, dónde, dónde? Los hinchas de la Liga de Quito Arriba, 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 arriba ¿Dónde están los seguidores, los once, los del barrio? Levanta las manos arriba, arriba la manita, arriba Se ve un clásico, con cariño con los seis Échale, disensión Llámame, llámame por favor Con fuerza, que él con fuerza, los separó Solo para ti, si te encuentras sola Solamente te amas, mi amor Llámame, llámame por favor Llámame, llámame por favor Ahora, quédate en el área de este clásico Siempre te amaré, el amor me enseñó a perdonar, rico, rico, sabroso. Mis amigos, y llámame si alguna vez tus ojos se noblen, si sientes tristeza, llámame si te encuentras sola. Y llámame en mi corazón, siempre estará abierto, si quieres volver a mis brazos, llámame. Y todos sus alrededores, solo para Coqui, solo para Fernando, ya, ¡me chere! Y todo el mundo con las manos arriba, ¿qué pasó? Esa alegría, esa alegría. ¿Dónde están las mujeres más boiciosas? No se escuchan, no se escuchan, más suerte. Están flojitas. ¡Mujeres, una bulla! Ahí está, más o menos, más o menos. Con cariño para ustedes, esta canción se llama Tu Pobreza. Síntelo y disfrutalo, maestro. Así. ¡Uh! ¡De Ecuador! ¡Parejundo! ¡Ay, Santi! ¡Gun, gun! ¡Al sol de la cumbia! ¡Los de Mario! ¡Los de Mario! Tu vida está rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza. Es muy triste y es muy dura esta vida, tenga los demás y volve a luchar. Y aunque soy pobre, soy pobre como tú, tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. ¡El bonito! ¡Que me piden a algo y no les puedo dar! ¡Que me piden a algo y no les puedo dar! Pero se luchan, se luchan y triunfaré. Un destino tremor de mi vida dejaré. Sé que solo así, luchan, no triunfaré. Sé que solo así, luchan, no triunfaré. ¡Epa! ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Pongan el sabor, maestro! ¡Ahí! ¡Pasito para atrás, pasito para atrás! ¡Eh, eh! Pero se luchan, se luchan y triunfaré. Un destino tremor de mi vida dejaré. Sé que solo así, luchan, no triunfaré. Sé que solo así, luchan, no triunfaré. ¡Señelo! ¡De Ecuador para el mundo! ¡Ju, ju! ¡Al son de la cumbia! ¡Luz de Mario! ¡Ju, chum, mami! Te juro, de todos mis amores. Te juro, nunca te olvidaré. De todos los labios que he besado. Los tuyos se quedaron grabados. Fuiste mi único amor. Fuiste mi único amor. Fuiste mi único amor. Fuiste mi último amor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi único amor! ¡Vacílalo! De todos mis amores. De todos mis quereres. No olvidaré tus besos. No olvidaré tus besos. No besaré otra boca. De todos mis amores. De todos mis quereres. No olvidaré tus besos. No besaré otra boca. Fuiste mi único amor. Fuiste mi último amor. Que lo que hay, lo que se vende como parte de lente No se vayan los primeros, lo que es merecido en la gente Si quieres guerra, hay guerra, si quieres fuego, hay fuego Y a la hora de la revolución, no se vayan los primeros Agradecemos a Dios Agradecemos al serido público querido Gracias por el apoyo gente linda, gracias, gracias Río Bamba, nuestra segunda casa, gracias de corazón Gracias por el apoyo A nuestros hermanos músicos también Gracias, gracias ¡Mano! Maestro, síntelo Nos critican, hizo Así Y con la bendición de Dios, una vez más ¡Vale! Solo para ti ¡Ju! ¡Ju! Al son de la cumbia ¡Los de barrio! ¡Ju! ¡Ju! ¡Los de barrio! Música Quien tiene la culpa de amarnos calle Más fuerte Cierra nuestros ojitos al corazón Porque al conocerte se vive muy fuerte Un mundo sentimiento de flor Y los que nos critican Fuerte Los que nos critican Arriba Y los que nos critican Cierra nuestros ojitos al corazón Nacimos para amarnos en la escondida Nuestras almas un día se juntarán Nacimos para amarnos en la escondida Nuestras almas un día se juntarán Arriba Y los que nos critican Ellos no serán De nuestros sentimientos al corazón Y los que nos critican Ellos no serán nada De nuestros sentimientos al corazón Venga, venga, venga Y ahora Se levantó, se levantó, se levantó Uh, 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 Uh Toma Uh, 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 Uh Toma Uh, Uh, Uh Toma ¿Dónde está la mujer más a la de есть? ¿Dónde está el grupito más alegre? Levanta las manos para arriba Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta ¡Saltando sin parar! Que bonito, canciones bonitas Que ha llegado a muchos corazones A esos corazones que andan solitarios Andan despechados, enamorados, canciones Que ha llegado a todos, a todos los corazones de chicos y grandes Los dejamos ir Esta canción va dedicada para ustedes Para los que están enamorados Y para los que están sufriendo como yo Prohibido enamorarse, por favor No se enamoren, no se enamoren Después van a sufrir Y por la bendición de Dios Voy a chingorando, húndale más ¡Hueve! ¡Hum! 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 ¡Luz del barrio! ¡Échale, échale, 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 pues! Arriba esa cerveza ¡Qué bonito! ¡Dónde está el ruto más bullicioso! ¡Fuera a ti, como lo llevo entiendo, maestro! ¡Habla en fiel! ¡Que estamos, suerte! ¡Que estamos! ¡Vamos! Ay, que toco corazón Te aconsejo que nos ven Va a emocionar Enamorarse De nuevo puedes perder Osvaldo Martretán Estudios The Master Edition Cinema 4K